¡Suscríbete al canal! 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 más de ponche este güey. Ajá, ajá. Oye, al parecer nos van a dar unos tickets, ¿no? A mí me dieron dos tickets ya, después de haber cumplido, no me acuerdo qué chunche. Eso parece porque ahorita me metí a misiones y al parecer pues hay nuevos tickets para un summon, supongo que es el de Goku y de Vegeta Sí, así es. Sí, así es. Si quieres, o sea, me podría echar ahorita los... Acabando, me late. ¿No? Me late, si quieres. Todavía no termino porque estamos intentando ver al pinche Goku Rose, ¿no? Entonces estamos dejando que este güey haga tanto y aparte todas las animaciones, cómo se tardan, ¿eh? Así es, así es. Pero la verdad es una gran una gran integración. Les vamos a leer el pasivo ahora mismo. Dime el pasivo. Mira, Extreme Class, Ki más 4 y 80%, entonces es un buen líder. Le baja la defensa al enemigo cuando hace superataque y se sube 50% su defensa cuando él hace el superataque, ¿no? Entonces, es una unidad que queremos en la segunda posición. Y su pasivo, ataque 100% más a los Extreme Class, Ki más 3, y ataque 30% al inicio del turno. Entonces, es un support. Defensa, aparte, cada vez que le pegan, defensa 30% cada vez que le pegan hasta llegar a 180. Entonces, básicamente es una carta defensiva, es una carta, digamos, estable en daño y la verdad, o sea, a mí me gustaría más por seguridad llevar a este cuate que llevará el LR que va a salir en el aniversario. Por muchísimo. En eso estoy... Sí, estoy de acuerdo. O sea, la defensa, la verdad, para los TGS es lo más importante, a diferencia de pegar bastante fuerte, sí es importante pegar, pero es más importante aguantar y que no te den un one-shot. Entonces... Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Porque si te one-shotea, pues ya, se acabó todo. Pues sí. Yo tuve que... No vas a creerlo, mi compu me dice, oye, ya no tienes espacio, papá, y me deja de grabar el video. Y así de... ¡Ah, la verga, güey! ¿Ya te dejó de grabar? Pero... Sí, 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 está... O sea, se pausó, me di cuenta a tiempo, ¿no? Ventaja. Entonces ya empecé a grabar directamente del celular. Ok. Y ya voy a tener que quitar a mi gatito de aquí porque ya se anda subiendo o no se tiene que subir. ¿Verdad, T? Así es. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es hermosa. ¡Hola! ¡Hola! Así es. ¡Linda cena! Ok. Muy bien, pues ya acabé. Ya acabé este stage. Hemos terminado. Sí. Y creo que es una gran... O sea, honestamente, este güey y lo que fue Vegito, Super Saiyan, yo Super Saiyan, creo que fueron excelentes Extremes East Awake. La verdad, sí, creo que los dos aportaron algo nuevo para esta planilla. creo que ambos, pues vaya, ¿no? No, la verdad, creo que ambas unidades son bastante buenas. El Vegito, sin duda, está más roto que nada. Pero, 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 sí es decir que esta carta le da un nuevo sabor a diferentes equipos, ¿no? Y también al Extreme solo. Sí, sí, muy de acuerdo. Y creo que incluso el equipo Zamas, ¿no? Black Zamas, que hay quienes les gusta ser como los equipos y como el mismo personaje de Amas, se vuelve un muy buen equipo, se vuelve un equipo muy, muy, muy ad hoc, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Con tanques y, y, y hitters, ¿no? O sea, creo que está chido eso. Así es. Y la verdad, pues sí. Ah, y healer, porque de hecho, el LR también, cuando se junta, no sé qué, y te regresa vida. Correcto. Además, este, sí, sí, o sea, sí. Sí, 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 Oye, ¿qué dices? ¿Me invito a los Zamas o qué? Como gustes, ahora sí que, pues son tuyos. Tengo un ticket de cada uno, güey. Vaya. Va a ser así como, así un súper, súper video. Ajá, ajá. Entonces, vamos a ver. Me voy a ir de una vez con un single de, Goku. Ok, va. Saman, ahí va. ¡Samans! Viene Goku con Gohan y Yamcha, güey. Uf. Obvio que sí, los que creen el mismo. No mames. Sí, no mames, güey. El verdadero papá y el hijo. Vaya. Pues ahí, indos. Ok. Va a ser una basura, va a ser un Yamcha R. Bueno, no es un Frost SR, qué padre, chingón. Güey. Güey, ya rompí el juego, güey. Ya con eso, güey. Va Vegeta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Viene Wizz. Chaos, 17 y Wizz. Pues igual es, igual es. Vamos a ver. Kamehame. Super Saiyan 1. Y ya, al parecer, Wizz no va a hacer nada hoy. Y fue un increíble, maravilloso, Cell Perfecto SR. Chale, güey. Wow. Qué basura de summons. Ni pedo, pero pues ya después veremos todos los tickets que nos van a dar y pues obviamente... Más les vale, hijos de la chingaba. Ya me gasté un chingo de piedras, ahora que me regreso un chingo de tickets. Correcto. Y si quieren regresarle el favor a Frank, suscríbanse a su canal de Twitch, por favor. Y de todo modo, es correcto. Suscríbanse también aquí, por favor, denle like y comenten. Pues esperemos que les sigan gustando estos videos. Bien. Nada, nada. Estoy aquí jugando con el cable. Terminas. Ok. Pues sigan doyendo, muchachos. Y como siempre, ¡Ahorre! ¡Piedras! No sean como Frank. No. Adiós. No, 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 no ¡Gracias!